Si lo que tu buscas es guerra Pero los tiempos han cambiado Y ahora te quieres casar Y si el amor es verdadero Es necesario limar Y el alto ruido descadena Ay, 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 es que me vengo a temblar Cadenas, sí, cadenas, no Tú quieres atar a las cadenas de tu amor Cadenas, sí, cadenas, no Tú quieres atar a las cadenas de tu amor Cadenas, sí, cadenas, no Tú quieres atar a las cadenas de tu amor Si lo que te buscas es guerra, guerra Guerra, mucha guerra, guerra Si lo que te buscas es guerra, guerra Qué miedo me da Tienes mi foto en el microondas Lo que pretendes es asustarme Tú arde y bañas, no me presionas Estás tratando de casusarme Cadenas, sí, cadenas, no Tú quieres atar a las cadenas de tu amor Cadenas, sí, cadenas, sí, cadenas, no Tú quieres atar a las cadenas de tu amor Si lo que te buscas es guerra, guerra Guerra, mucha guerra, guerra Si lo que te buscas es guerra, guerra Qué miedo me da No estaría mal hablar del tema Con calma y tranquilidad Pao, pao Guarda mi foto en otro sitio Esto me huele muy mal Aunque los tempos han cambiado Oh, 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 oh No estoy pensando en mi igual Yo oigo el ruido de escadena Ay, 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 ay Dios, que me pongo a quemar Cadenas, sí Cadenas, no Tú quieres atar a las cadenas de tu amor Cadenas, sí Cadenas, no Tú quieres atar a las cadenas de tu amor Cadenas, sí Cadenas, no Cadenas, sí Tú quieres atar a las cadenas de tu amor Cadenas, sí Cadenas, no Tú quieres atar a las cadenas de tu amor Cadenas, sí Cadenas, no Tú quieres atar a las cadenas de tu amor Cadenas, sí Cadenas, no Tú quieres atarme a las cadenas de tu amor